¿Cómo fue la síntesis de un tipo muy querido en el fútbol? Héctor, como árbitro fuiste un gran político. No. ¿Y cómo? Porque terminaste haciendo grandes equilibrios y fuiste la síntesis de un tipo muy querido en el fútbol. ¿Y como dirigente político? Bueno, mirá, creo hacer la misma carrera. Yo digo que a la política no llegué por ser mejor político. Yo no tuve militancia, nunca hice militancia. Llegué por lo que me dio, como dijiste vos, el arbitraje. El arbitraje a través de mis valores, a través de lo que uno siempre emprendió y trabajó para poder superarse día a día. Me llevó y me permitió que, obviamente, en este caso los cordobeses supiesen de todos los esfuerzos que uno hacía. Y bueno, saben de que esos valores me permitió poder estar en escenarios deportivos importantes del mundo. Después de haber dirigido 18 Boca River. Y todas esas cosas son las que me dijeron, ¿por qué este tipo con estos valores no puede estar en la política? Me llamaron, me invitaron a participar. Y bueno, los mismos valores, la misma forma que hacían el arbitraje, lo hago en la política, caminar, tener cercanía, de escuchar. Por eso vengo a un festival donde el intendente Mauricio hace un gran esfuerzo para poder brindar este espectáculo que es muy lindo. Un espectáculo que está a la altura de los grandes acontecimientos y festivales que pasan en la provincia de Córdoba. Entonces, sigo caminando. Y así también el Congreso. El Congreso es un tipo que busca el consenso permanentemente. Tengo leyes aprobadas de mi autoría. Que eso también me da la posibilidad de decir, la verdad que me siento, no soy un economista, porque no soy economista. Pero sí trato de vincularme mucho con el deporte, vincularme con la salud. Cosas que realmente uno en el caminar diario va sacando este tipo de proyectos que los trato de llevar al Congreso y que sean aprobados. Y la verdad que esas cosas me van bien. Después, no soy un dirigente de, a ver, como te voy a decir, envergadura. Yo cuando me escuchás hablar en el Congreso, escuché hablar de un tipo de sentido común. No vas a escuchar a un filósofo hablando o tratando de hablar en difícil. Yo le hablo a la gente como uno y sabe que por eso, que los cordobeses por eso me acompañan, por eso me creen. Mira, una de las mayores satisfacciones que tengo es que mucha gente en la calle me para y me dice, Coneja, yo no te voto porque no estoy en tu dirección o en tu línea o con quien estás, pero te respeto. Y eso es lo más importante, lograr el respeto de parte de la gente. Víctor, además, la otra cosa que estás manifestando, nosotros somos de Río Cuarto, somos muy futboleros, así que para nosotros casi es familiar entrevistarte, aunque es la primera vez que lo estamos haciendo. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la simpleza del hombre común que tiene una representación institucional que no es menor y sin embargo, de cara a la gente puede caminar por cualquier lugar porque te vimos comiéndolo, ahí están un locro recién con el intendente. No comí locro yo. Vos no comiste locro. No me voy a comer locro, pero me gusta locro. Bueno, pero compartiéndole comida con la gente de una manera muy sencilla y muy simple. Quien camina la vida de esa manera logra la síntesis de representar con ideas, acompañando la mirada o no, pero lo que son los intereses de los cordobeses que además son muy exigentes con su dirigente. No, estamos de acuerdo, como decís vos. Y vos fíjate qué exigente que serán los cordobeses y cómo somos los cordobeses, que es mi tercer periodo como diputado. Y bueno, yo trabajo, reitero, trabajando, yo estoy convencido de que la provincia de Córdoba tiene la oportunidad ahora, junto por el cambio, de poder gobernar esta provincia, porque tiene un equipo, porque tiene gente capacitada, porque se ha formado con personas de valores, y ojalá, ojalá que los cordobeses le dieran la chance también a los dirigentes junto por el cambio. Y a nivel nacional estoy trabajando con el pelado de la reta, porque creo que la persona con capacidad, con inteligencia, con mucho laburo, con esfuerzo, como tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo ha demostrado a través de su gestión, creo que es la persona que necesitamos para los argentinos. Yo no quiero quemar los chicos que se vayan del país, quiero un país con previsibilidad, quiero un país con diálogo. Yo no soy de los tipos de los extremos, a mí los extremos no me gustan, pero sí lograr el diálogo en el centro. Me parece que esto es lo importante en la política, reitero, no soy economista, no voy a hablar de economía, para eso están los que estudiaron, los que saben, yo estoy acompañando a un proyecto en el cual el diálogo es muy importante, que el consenso sea la construcción de un país que tenemos que reflejarnos de acá a 10 años, y que en ese consenso que se logre, vaya por ese camino ancho del medio, y no de los extremos, empujando a nuevo, o en forma de péndulo, no, eso basta, la experiencia nos da, tenemos 100% de inflación anual, no tenemos educación, tenemos inseguridad, estas cosas tienen que cambiar, tenemos que definirnos y decidirnos a cambiar, y reitero, me parece que es muy importante que el trabajo para que Peló Larreta sea el presidente. Bueno, la expectativa con respecto a lo que viene el 2023, hay muchas definiciones para tomar en el escenario político, la figura de juez, la figura de Loredo, nosotros ponemos a Soledad Carrillo en esa terna de personas que van a estar definiendo el futuro, seguramente va a pasar por ahí, pero, ¿y tu nombre? ¿también o no en algún momento? No, yo acompaño, no, yo acompaño, yo acompaño, ¿sabes lo que pasa? Que, reitero, yo no vengo de la política, entonces yo lo que quiero hacer es construir acompañando, y me parece que, como bien dijiste vos, dos nombres muy importantes en la provincia de Córdoba, como es Luis y como es Rodrigo, me parece que son las dos personas que pueden estar indicadas a poder llevar adelante este recambio que necesita la provincia de Córdoba. Después de 24 años, hay que tener alternancia también en la política, me parece que es saludable para la democracia, saludable también para la provincia, entonces voy a trabajar, creo, a mí, si me preguntaba Aldas y Héctor opina de que el candidato a ganar otra es Luis y el compañero Rodrigo, es una fórmula exitosa, es una fórmula ganadora, que le daría a los cordobeses con lo que pasó el año pasado, un gran apoyo y un gran respaldo. Así que, nada, yo sigo trabajando, yo la verdad que no tengo egos en la política, yo soy un tipo que sigo caminando, me parece que, reitero, buscar el diálogo y el consenso lo que me gusta y me caracteriza en lo que hago en el Congreso. Vos viniste a la política de la mano de Mauricio Macri, convocado por él, ahora Macri parece que está invitando a De Loredo que vaya de la mano con él a recorrer el país, un escenario que empieza a sorprender, se conoce la noticia a las pocas horas, hay versiones, pero uno no imagina a Macri fuera del escenario. No, Mauricio Macri es la persona que ha venido, obviamente también en su momento incursionó en la política, es una persona, todos sabemos la capacidad, todo lo que nos abre las puertas al mundo, yo creo que Mauricio tuvo ya la oportunidad, él supo entender y darle respaldo y darle credibilidad a las instituciones, me parece que hizo una buena, hizo una buena, desde ese lugar, hizo una buena presidencia, mostrándonos al mundo que la Argentina podía ser previsible. Bueno, tuvo algunos errores económicos y me parece que eso lo pagó y la gente no lo acompañó. Yo siempre digo que a veces cuando vos generas una gran expectativa, el fracaso va de la mano de la misma expectativa que vos generaste y cuando vos a veces no decís la verdad, genera este tipo de cosas porque la gente al año o a los dos años te dice vos no me dijiste cómo estaba esto. Entonces, yo creo que Mauricio abrió la posibilidad de poder decir que puede haber una alternancia en la política, terminó el mandato, entregó la banda, entonces me parece que es importante esto a nivel institucional forzó que tenemos que darle respaldo a las instituciones que nos va a fortalecer como país. Así que, pero reitero, Mauricio está ahí, él obviamente que es el hacedor, el presidente del PRO, aunque no lo sea, fue el fundador de este partido y es importante, es importante, yo digo que a nivel internacional Mauricio es una persona muy vinculada y muy importante para la Argentina, que hay que saber explotarla, hay que saber considerarla y hay que saber darle el argumento y el trabajo justo para que él pueda realizarlo. Eso es lo que yo aún no siente, pero hoy es la hora me parece que del pelado a la recta. Bueno, agradecidos, seguramente nos vamos a encontrar en el territorio porque este año vos lo recorres y nosotros también, así que va a ser un placer volver a dialogar con vos en la próxima. Cuando vos quieras, estaremos ahí, me parece que es muy lindo y reitero, yo siempre le digo a todo el mundo, mi mail es H. Valdés y el hotmail que quiere escribir, hoy lo contrario, el número lo sacan rápidamente, estamos siempre para escuchar porque creo que escuchar, se acercase, ponerle el oído a la gente, a mí me ha permitido sacar muchos proyectos de ley, porque la gente, yo recién vivo caminando con una persona que es el presidente de la subcomisión de fútbol y me dio una idea, me dio una idea porque yo obviamente quiero generar que los clubes se pongan al día, porque todos esos son trabajadores y tienen una vocación con dirigencia increíble, pero a veces hay que acompañarlos, por eso dice la ley del club de barrio, la ley del club de barrio da un acompañamiento, un apoyo, pero también hay que seguir acompañándolo aún más, con más profundidad, de darle las soluciones rápidas para que se consideren, se creen la personalidad jurídica y que empiecen a salir, pero eso es una cuestión del Estado, que también hay que trabajar, y él me dio otra idea más que la vamos a elaborar, la vamos a estudiar y la vamos a proponer.